Bienvenidos una vez más a Vasque365. Soy Denis y ahora lo que vamos a hacer es una tier list y en esta lo que voy a intentar hacer es anticipar qué jugadores van a debutar en el All-Star en esta temporada 2022-2023. Aquí he ampliado bastante el espectro de jugadores que estoy convencido de que realmente no van a estar pero como mínimo creo que vale la pena conversar sobre ello, ¿no? Y eso, son un total de 18 jugadores y he decidido hacer 4 grupos. El de si van a debutar en el All-Star este año es posible, que digamos que es que en el fondo creo que no pero tienen alguna posibilidad de hacerlo. Poco probable es que es por como mínimo cubrirme un poco las espaldas pero estoy casi seguro de que no van a conseguir debutar este año y no es que estoy seguro al 100% de que este año no van a ser All-Stars. Y aquí he incluido un par de veteranos pero sobre todo a muchos jugadores jóvenes en ascenso. En algunos casos les va a perjudicar el equipo, sobre todo, tal vez tengan números de All-Star pero estén en equipos muy malos pero hay casos donde creo que las dos cosas van a coincidir y vamos a ver jugadores debutando en el All-Star como pasa cada año, ¿no? Y vamos a empezar con esta tier list con un jugador como Kate Cunningham. Voy a poner... Voy a poner que es posible. Kate Cunningham creo que después de una temporada de novato que empezó mal y acabó muy bien ha demostrado que tiene realmente lo necesario para convertirse en una estrella en la NBA. Yo tengo muchas esperanzas puestas en él y creo que con Detroit va a tener una temporada más competitiva. No va a ser un equipo de playoffs pero no me sorprendería que estén peleando por el playing y de manera similar a la Melo Ball que en su segundo año consiguió debutar en el All-Star. Tal vez Kate Cunningham consiga hacer un empujón y entrar. Creo que no va a pasar en el fondo porque si Detroit es 13 o 14 en el este es bastante complicado pero creo que está más arriba en esta tier list de lo que van a estar muchos jugadores. Seguimos por ejemplo con alguien como Tyler Hero. Voy a decir que es poco probable. El motivo principal es que Van Adebayo y Jimmy Butler están por encima de él. Hay dos All-Stars bastante establecidos en su equipo y tener tres All-Stars implica tener un récord muy potente y aún así es complicado. Y Tyler Hero puede que entre en el quinteto titular este año, puede que ponga números aún mejores pero creo que Miami ha empeorado un poco con la pérdida de P.J. Tucker y no creo que vaya a hacer unos números tan tan potentes como para justificar, superar a los otros dos y me sorprendería que Miami tenga tres All-Stars este año. A Keldon Johnson lo voy a poner directamente, no, pero creo que valía la pena incluirlo aquí porque ahora que no está Deion Temurray, Keldon Johnson y Devin Basel son básicamente los dos jugadores que van a tener las riendas de los Spurs esta próxima temporada y viene de promediar como 17 puntos por partido. No me sorprendería que empuje hacia los 20 puntos por partido y como mínimo sea un jugador mencionado de Oye, Keldon Johnson, pero creo que los Spurs van a ser el equipo del este y no, no va a ser suficiente. Jalen Branson, que está llegando a los New York Knicks ahora va a tener el rol más grande que ha tenido en su vida pero lo voy a poner en no. Viene de una temporada buena con los Mavericks una temporada excelente en playoffs además y ahora en New York van a necesitarlo va a tener una responsabilidad ofensiva que no ha tenido hasta ahora pero aún así creo que con RJ Barrett, con Julius Randle no va a tener tanto el balón en las manos porque si no va a haber un problema con Julius básicamente y confío que ponga buenos números pero no va a ser un grandísimo defensor creo que los Knicks van a ser un equipo del medio de la tabla tirando hacia abajo y me parece que al final hay jugadores en su propio equipo que tienen alguna posibilidad más de entrar en el All-Star que él así que lo vamos a poner en que no. Seguimos con alguien como Jamal Murray lo voy a poner en es posible no estoy seguro al 100% de que Jamal Murray vaya a ser All-Star si está sano y está bien aún así es probable que no esté como antes de su lesión porque normalmente el primer año de vuelta de una rutura de ligamento cruzado un jugador no está al 100% pero creo que los Nuggets van a tener un muy buen récord y un muy buen récord y ser el segundo mejor jugador de tu equipo suele ser una fórmula que te lleva al All-Star aún así es eso todo dependerá de cómo de bien está si está promediando 22, 23 puntos por partido y hay algún hueco libre en esa posición de guard ahora Don Omar Mitchell está en el este por ejemplo tiene alguna posibilidad pero bueno vamos a decir que es posible pero tampoco creo que sea un sí garantizado vamos a sacarlo ya del medio Anthony Edwards es básicamente el jugador con el que estoy más convencido de que va a ser un primer vez All-Star de toda esta tier list creo que va a ser el jugador principal de Minnesota desde este año ya en su tercera temporada sería un poco decepcionante que no pegar un salto porque su proyección está siendo muy interesante está en ascenso total y sí creo que va a ser un primer va a ser All-Star por primera vez en su carrera en este tercer año y primera de muchos probablemente a Tyrese Maxey le voy a poner en que no creo que valía la pena incluirlo pero una vez más es uno de esos jugadores en una situación similar a Tyrese Hill Joel Embiid y James Harden están por encima de él y lo van a estar este año confío en que los dos jueguen mejor Tyrese Maxey tiene muy buena pinta lleva dos años en la NBA y lo ha hecho realmente bien va a seguir mejorando tal vez llegue incluso a los 20 puntos por partido este año pero creo que lo tiene un más difícil que Tyler Hero porque al final en el caso de Hero Jimmy Butler se suele perder muchos partidos puede que haya alguna lesión por ahí en el caso de Philadelphia creo que Tyrese Maxey todavía no está ahí aunque tal vez acabe siendo un well-star en el futuro R.G. Barrett lo voy a poner en poco probable y el motivo por el que lo pongo por encima de Tyrese Maxey es porque en su equipo tiene más posibilidades de convertirse en el jugador principal R.G. Barrett viene de una temporada muy buena y el año que viene va a tener que compartir responsabilidad con Gillen Branson y con Julius Randle pero creo que tiene posibilidades de convertirse en el jugador principal del equipo y tal vez si New York entra en el top 8, 9, 7 de clasificación en el momento de la selección de playoffs perdón, de L.A.L. Star teniendo en cuenta que R.G. Barrett es el jugador principal de ese equipo posiblemente tal vez tenga alguna posibilidad pero voy a decir que es poco probable Scottie Barnes voy a decir poco probable creo que Scottie Barnes puede no, voy a poder decir que es posible ¿sabéis por qué? porque en la conferencia esta en esas posiciones de forward anda un poco escaso el año pasado entraron algunos jugadores que tal vez eran un poco cuestionables en ese final de las selecciones de L.A.L. Star si Scottie Barnes realmente explota y mejora y evoluciona puede que compita por entrar en ese puesto de L.A.L. Star podría superar a Fred Van Vliet y tal vez estar un poco por debajo de Pascal Siakam pero ser el segundo mejor jugador de los Raptors y si los Raptors están realmente jugando bien tal vez tenga alguna posibilidad Aiton voy a decir que no tal vez Chris Paul baje un poco y eso puede abrir un poco más las puertas para la de André Aiton pero aún así creo que va a ser Devin Booker y posiblemente Chris Paul pero no me imagino que Aiton sobre todo con la narrativa en Phoenix la posibilidad de que la temporada vaya a ser peor creo que Aiton lo va a tener difícil y no va a ser el star de momento en el futuro considero que va a conseguir convertirse en un jugador de este calibre pero no creo que este año vaya a ser el star lo mismo para Colin Sexton al que he incluido aquí básicamente porque creo que va a promediar 25 puntos por partido en Utah va a repetirse la situación de hace dos años en Cleveland su equipo va a ser un yermo va a ser un equipo tanqueando le van a permitir tirarse todo y Sexton va a poner números buenos y posiblemente eficientes y por eso tal vez medio esté en la conversación pero en el fondo Utah va a ser uno de los peores equipos de la liga van a ser considerados números vacíos y realmente no se le va a tener en cuenta Tyrese Halliburton voy a decir que es poco probable creo que va a poner mejores números que muchos jugadores de esta lista pero sospecho que Indiana va a ser un equipo muy muy malo y aún como el jugador principal de su equipo a menos que estén en el top 10 9 8 como mínimo de la conferencia este es difícil que consiga entrar y creo que por ejemplo Detroit va a ser un mejor equipo que Indiana y por eso lo pongo un poco por debajo de Kate Cunningham aunque puede que en esta segunda temporada tengan números bastante parejos Tyrese Halliburton tiene un año de ventaja en la NBA y la verdad es que jugó muy bien con Indiana esta temporada pasada Jalen Green lo voy a poner en que no es un caso similar al de Colin Sexton el equipo tiene muchísimo potencial de futuro muchos jugadores jóvenes pero Jalen Green va a poner números probablemente bastante potentes más de 20 puntos por partido seguramente puede que mejore a nivel de eficiencia pero los roques van a ser tan malos en temporada regular muy probablemente que no se le va a tener en consideración Si hay que usar Alexander está en una situación similar a la de Jalen Green pero lo voy a poner un poco por encima porque Oklahoma ya lleva más tiempo de reconstrucción y creo que cabe la posibilidad de que aún con la ausencia de Jeth Hallgren no se centren tanto en tanquear puede que ya hayan tenido suficiente intenten ser un poco más competitivos y si ese es el caso Tyrese Alexander lleva dos años poniendo números de All-Star y tal vez esté un poco más cerca de la conversación pero al final en el oeste el propio Jamal Murray y sobre todo Anthony Edwards compiten en la misma posición y van a tener mejores récords seguimos con Fox voy a poner que es posible en el caso de Aaron Fox ¿por qué? porque Sacramento creo que es un equipo que está siendo un poco infravalorado creo que los Kings con ese dúo Sabonis-Fox y la llegada de Keegan Murray que puede que compita a un nivel adecuado ya este año puede ser un equipo tal vez de play-in y si ese es el caso y Fox funciona bien con Sabonis y está promediando algo así como 26 puntos por partido tal vez sea el momento en el que entre en el All-Star va a estar por debajo de Anthony Edwards pero si supera a Jamal Murray por mucho a nivel de producción y es el mejor jugador de su equipo frente al segundo mejor jugador de un equipo mejor tal vez Fox sí que consiga hacerse un hueco ahí todo dependerá un poco de las lesiones de qué jugadores veteranos consigan entrar pero puede que tenga algún argumento aún así no estoy muy convencido de que vaya a conseguirlo Jordan Poole los votos de los Warriors ayudan mucho y es un jugador muy querido pero si no es titular del All-Star como pasó el año pasado con Wiggins voy a decir que es poco probable lo veo en el mismo grupo que R.G. Barrett y Tyler Herro son tres jugadores en edad similar misma trayectoria seguramente este año Poole esté promediando más de 20 puntos por partido con los Warriors Curry va por encima Draymond Green probablemente vaya a tener que ir por encima Klay seguramente vaya a tener que ir por encima Wiggins también llega un punto al que no hay cabida para todos y creo que es poco probable tal vez si hay alguna sorpresa algún jugador está lesionado y realmente evoluciona más de lo esperado y Poole está promediando 24 puntos por partido pero de entrada creo que no Sige McCollum lo voy a poner en que no pero quería incluirlo porque Sige McCollum creo que va a tener una temporada muy buena en New Orleans pero es uno de esos jugadores que va a estar por detrás de otros dos jugadores Zion Williamson y Brandon Ingram va a estar por encima ninguno de los dos están en esta tier list porque los dos han estado en el All-Star en el pasado pero cabe la pena mencionar que McCollum tal vez esté promediando 95 puntos por partido en un buen equipo y si ese es el caso será digno de un poco de contemplación como mínimo y por último Evan Mobley es el otro jugador al que voy a poner debutando en el All-Star soy muy optimista con Evan Mobley creo que va a ser muy muy bueno de hecho en mi top 10 de ala pivots de cara a esta próxima temporada veréis que Evan Mobley está incluido y es difícil porque va a estar Donovan Mitchell y varios Garland probablemente por encima de él tendría que ser el tercero All-Star de los Cavs pero también es verdad que la posición de forward viendo como han sido los últimos All-Stars suele ser más floja y es un poco más sencillo entrar y eso puede jugar a su favor y tal vez consiga entrar por eso voy a poner como los dos únicos jugadores con los que estoy si hubiera una tía intermedia estaría Evan Mobley un poco más abajo de Anthony Edwards he de decir pero bueno con Anthony Edwards estoy convencido al 98% de que va a ser All-Star con Evan Mobley diría que un 75% convencido con Kate Cunningham Fox Murray y Scott Ivers tal vez un 50% con estos ya estamos en un 33% o así con estos estoy seguro de que este año todavía no van a entrar pero puede que un par de estos jugadores consiga ser All-Star a largo plazo y nada con esto hemos finalizado esta tier list en la que he hecho mis predicciones de jugadores que van a debutar en el All-Star en esta próxima temporada espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós